Los queridos que creyeron en Jesucristo, están en un descanso, están en la presencia del Señor, están en un mejor lugar, están en el tercer cielo, en el paraíso celestial. Qué lindo saber eso. Y qué lindo saber que cuando una persona muere, murió confiando en las promesas del Señor. Y si estaba sufriendo, yo estoy seguro que quería mejor irse al descanso y estar con Cristo, porque sabemos, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que es mejor estar con el Señor. El apóstol Pablo, pensando en la muerte, él decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Él decía, yo quiero, él quería estar más tiempo con los hermanos, vivir más tiempo la vida terrenal, pero él dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Qué precioso. Amigos, esta esperanza de descanso está para aquellos que confiamos en Dios y que le servimos a ese Dios justo, a ese Dios yendo de misericordia, a ese Dios que restaura, a ese Dios que da vida eterna, y el único que salva es Jesucristo, y el único que tiene la solución para los problemas del mundo, se llama Jesucristo. Es la única esperanza para este mundo. Es la única esperanza para las personas que están llenas de adversidades, llenas de problemas. La única solución está en las manos de Dios. Si usted quiere ayuda, búsquela en Dios. El Señor dice en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué lindo saber eso. Entonces, esto nos consuela porque Jesucristo el Señor, según sus propias palabras, Él es quien evita que el creyente vaya al fuego que no puede ser apagado. Dice Marcos 9, 43 y 44, dice, es el único que evita que el creyente vaya al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mira, mire qué duro. Y es el único que puede llevarnos a la vida eterna. El único que salva es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué lindo saber eso. Hay una segunda promesa consoladora, por medio del cual Dios nos consuela. Cuando un ser querido muere, que parten a la eternidad. Y esta promesa es la resurrección. La promesa de resurrección, primero la de descanso, luego ahora la segunda promesa es la resurrección. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero Él dijo que Él es el dueño de la eternidad, y Él es el único que puede darnos vida eterna. Sí. Qué lindo saber. Saber eso. Y sabemos, hermanos, que a nadie nos gustaría morir. a todos nos gustaría vivir para siempre, ¿verdad? Pero el Salmo más antiguo de la Biblia, descrito por Moisés, el Salmo 90-10, ahí está especificada la edad de nosotros, los seres humanos, en esta dispensación. Dice que la edad del hombre, dice el versículo 10 del capítulo 90, dice que la edad del hombre son 70 años, los más robustos son 80, y luego pasa, y volamos. Hay un límite de vida en esta, valga la redundancia, ¿verdad? En esta vida terrenal, hay un límite de tiempo de vida. Pero qué lindo saber que los años pocos o muchos que vivamos, los vivamos para Dios. Y que vivamos para Cristo, y que le entreguemos nuestra vida, que le demos lo mejor de nuestra juventud. Que le entreguemos nuestra vida al Señor cuando estamos llenos de vida, cuando podemos caminar para ir a la iglesia. Fíjense que muchas, el predicador Salomón hace un llamado a los jóvenes, y dice, joven, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.